No sé si podrás oírme, no sé si estás ahí Mi oración es tan humilde como hablarte a ti Pero tienes cara humana de sangre, llanto y luz Si soy solo una gitana, más proscrito fuiste tú Que Dios ayude con su piedad A los proscritos en su soledad Toda mi gente quien confiará Dios nos ayude o nadie lo hará Yo pido fe y yo poder Yo pido gloria, fama y saber Yo pido amor y yo salud Yo pido a Dios solo que me defina No pido nada, se sobrevivir Pero hay otros muchos que no son así Salva mi pueblo de su suerte atroz Los marginados son hijos de Dios Los marginados hijos de Dios Los marginados son hijos de Dios